Cariño, ¿no te puedes tomar las cosas así? ¿Que no? Cariño, relájate. ¡Uy! ¡Uy, ya está! Cariño, espera. ¡No me da la gana! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ven aquí! Ahora, comprando dos productos Neutro Balance, desodorante o gel de lucha, podrás ganar un fin de semana en un balneario para dos personas con tratamiento relajante incluido. Guarda el ticket de compra y llámanos al 900 555 432. Mi Neutro Balance, mi pollas. Dos hostias viendas. ¡Tira adelante mío! No sé qué especie de especial veneno tienes, porque sigo jugando aunque tú no juegues. Si juego es porque me encanta ganar más veces, si salgo para entrar y darte lo que quieres. Estoy metido hasta el cuello, nunca lo tuve tan claro, lo mejor de conocerse, conocerse demasiado. Yo te veo y no te creo, en lo único seguro, tocar el séptimo cielo, menos mal. Claro es justo esta vida, es un partido de básquet que todo el mundo lo quiere vivir y nadie se lo quiere perder. Y en la rumba, déjate, no se entreguen sanillo batilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón. No sé qué especie de especial veneno tienes, que te sigo esperando hasta cuando vienes. Si juego es porque me encanta verte dos veces, cuando quiero tocarte desapareces. Estoy metido hasta el cuello, nunca lo tuve tan claro, lo mejor de conocerse, conocerse demasiado. Yo te veo y no te creo, en lo único seguro, tocar el séptimo cielo, menos mal. Que lado es justo esta vida, es un partido de básquet que todo el mundo lo quiere vivir y nadie se lo quiere perder. Y en la rumba, déjate, no se entreguen sanillo batilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón. Y en la rumba, déjate, no se entreguen sanillo batilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón. Y en la rumba, déjate, no se entreguen sanillo batilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón. Y en la rumba, déjate, no se entreguen sanillo batilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón. Y en la rumba, déjate, no se entreguen sanillo batilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón. Y en la rumba, déjate, no se entreguen sanillo batilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón. Y en la rumba, déjate, no se entreguen sanillo batilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz